Las ventas de artículos de lujo y las empresas de turismo están aumentando sus beneficios gracias a los visitantes que han acudido a Londres en busca de precios baratos atraídos por el abaratamiento de la libra. Las agencias de turismo de Londres afirman que la venta de artículos que pueden estar exentos de impuestos ha ascendido en un tercio desde que tuviera lugar el voto del Brexit en junio. La libra se sitúa actualmente en una tasa inferior a la del euro y a la del dólar estadounidense. Un estudio elaborado por Deloitte muestra que Londres es ahora la ciudad más barata del mundo para comprar artículos de lujo en términos de dólares. Los turistas procedentes de la eurozona, así como de Estados Unidos, están aprovechando la oportunidad para comprar productos de grandes marcas a precios bajos. Sin embargo, parece que esta tendencia a comprar por parte de los extranjeros no durará mucho tiempo, ya que las consecuencias del Brexit no han sido tan preocupantes como se esperaba. Es obvio que los precios son muy buenos para nosotras, por lo que podemos comprar cosas y nos podemos permitir comer en alguna cafetería, salir de copas, en fin, algo que era imposible hace unos años. Básicamente vengo a conocer la ciudad, pero si voy a ir de compras, acabo de salir de una tienda. Gracias. Gracias. Gracias.